Un saludito a todos, todos los que se estén conectando aquí. Aquí estoy con otra presentación, un bajo quinto eléctrico. Es una conversión, era una docerola. Tienes el señor David Champion de Texas. Nomás les voy a mandar una rolita corta. Que aquí ya es tarde y no quiero hacer tanto ruido. Ahí les va una tejanita para ustedes. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!